Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues, buenas noches, buenos días para usted que me sintoniza en diversos puntos del planeta. Bueno, pues, se ha dado a conocer ya a través de la cuenta de la esposa de Bob Dean, que falleció el pasado 11 de octubre. Es una información que apenas hoy se dio a conocer, hoy por la tarde, se ha dado a conocer y conforme van pasando las horas nos damos cuenta que va avanzando en redes sociales y se va conociendo todo lo que implica, pues, este tema en torno, pues, a una de las figuras que nos habló acerca de todo lo que implicaban las bases marcianas, nos habló de las desclasificaciones, nos habló acerca de seres extraterrestres, en fin, todo un personaje muy importante, muy conocido, que estuvo detrás de la información de los objetos voladores no identificados y también del proyecto Camelot, que mucho de ustedes les llamaba la atención, que muchos de ustedes les interesaba siempre, que se presentaba en cualquier parte del mundo, en cualquier conferencia, en cualquier video que se publicaba en internet, siempre estábamos muy al pendiente de Bob Dean. Y es, eh, hace 14 horas que su esposa, eh, Carrie Lynn Cassidy, bueno, pues, ha dado a conocer, ahí lo está mirando usted, en estos momentos, es directo de la cuenta de Facebook, eh, que da a conocer que su esposo Bob Dean pasó a la luz la noche del 11 de octubre, a la edad de 89 años. Hay que enviar su amor y mantenga en sus pensamientos para ayudarlo a guiar en su camino, es lo que menciona a grandes rasgos este mensaje que usted está mirando en estos momentos. Carrie Lynn Cassidy está confirmando hace 14 horas que, bueno, pues, falleció Robert Dean. Pero quizá usted se pregunte en estos momentos, ¿y quién fue Robert Dean dentro de la temática de los no identificados? Este martes le voy a presentar un hangout especial. Vamos a tener las reacciones de diversos investigadores a nivel internacional para que nos den su punto de vista de uno de los personajes, déjeme decirle, que, bueno, pues, estuvo involucrado por más de 40 años en todo lo que tiene que ver con este asunto de los objetos voladores no identificados, los extraterrestres. Él comienza toda la investigación, pues, estando, ¿qué será? Yo creo que a mediados de los años 70, según se refiere, según se menciona, un veterano de guerra, un personaje de lo que más recuerdo es aquella parte donde él estaba, pertenecía a la OTAN. Y de repente, bueno, pues, él se encuentra con una documentación donde se hablaba de un gran secreto cósmico, se hablaban de seres extraterrestres, se hablaban de civilizaciones, se hablaban de muchas cosas. Y que ahí encuentra, bueno, fotografías, documentación y se da cuenta que efectivamente el tema de los OVNIs, de lo cual siempre se hablaba y se mencionaba, pues, al parecer para los gobiernos era cierto, era muy auténtico. Así que, bueno, pues, hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a ver algunas de esas imágenes que Bob Dean hizo famosas, que recorrieron el mundo, de, bueno, pues, de algunas misiones espaciales y en el espacio exterior lograron captar la presencia de estos objetos voladores no identificados. Así que, estén ustedes muy, muy al pendiente porque hoy martes tendremos un programa especial, un hangout especial sobre mucho de lo que hizo, del trabajo que hizo Robert Dean. Así que, bueno, pues, ahí lo tiene usted. Hace 14 horas su esposa, bueno, pues, ha dado a conocer, aquí lo tiene nuevamente, ha dado a conocer que Robert Dean falleció el pasado, la noche del pasado 11 de octubre, a la edad de 89 años. Así que, aquí los mantendré informados de las reacciones, seguramente conforme vayan pasando las horas en este martes y en los siguientes días tendremos seguramente conferencias, programas especiales, tendremos una cantidad impresionante de información, de mucho del trabajo que hizo Robert Dean. Así que, bueno, pues, ahí hay que estar muy al pendiente de todo lo que implica, pues, este gran tema y hay que recordar que fue, bueno, sargento mayor del ejército de los Estados Unidos y, bueno, con una carrera de más de 28 años. Así que, bueno, pues, ahí tiene usted los detalles. Es nada más un avance de la información de lo que está fluyendo en estos momentos allá en los Estados Unidos primeramente y que, le reitero usted, en las próximas horas habrá mucha información que se esté generando de Robert Dean. Así que, bueno, pues, ahí le informo, lo mantengo informado y, bueno, pues, de verdad, muchas gracias por estar aquí en este reporte especial. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.